En el trabajo periodístico también, una de las cosas que es preocupante es que ya no se emplea a la gente como se emplea antes, se trata de pagar lo menos posible, en muchísimos lugares no se tiene un control muy estricto de la calidad del trabajo. En periodismo escrito yo creo que se ha abandonado la crónica, una cosa que es fatal creo yo, lo único que puede recuperar algo del periodismo escrito es aquí, planteamiento, ya sea en papel o online, es la crónica. La narrativa yo creo que sigue siendo la misma, usted sabe, no varía demasiado, claro, ahora hay más inmediatez, ahora cualquier persona camina por ahí con una cámara, que se yo, puede hacer cosas con visuales que antes no era posible, pero yo creo que la forma de contar las historias, en términos generales, es la misma. Hay unas teorías ahora que los chamacos no aguantan más, que se yo, de 30 segundos de video, si usted no los entusiasma, los chamacos no siguen, pero yo creo que con lo de Anaudi, por ejemplo, yo demostré otra cosa, porque yo no descubrí absolutamente nada, porque no tenía los recursos para ir a descubrir cosas, porque hacer periodismo de investigación en este país, como en todos los países del mundo, es muy caro. En este caso particular, lo que yo hice fue, pues, vi todo el asunto y yo le dije a los compañeros cuando estaban montando esta historia, digo, yo estaba montando unos reportajes para un programa que se llama la historia completa, les dije, pues mira, este caso a mí me llama la atención y yo creo que la gente no ha percibido lo que significa este caso, porque todos los días le dan un minuto, minuto y medio, después el otro día un minuto, minuto y medio, con otra cosita, un detallito por aquí, otro por acá, otro por este otro lado, todos los días, parcelado y la gente como que lo mira, ajá, ese diablo, qué caramba hizo esta gente, y después se olvida el otro día, el otro poquito, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar todo eso y elaborar y poner, hacer un reportaje de 12, 13 o 15 minutos y presentar a la gente, mire, esto fue lo que pasó con este tipo.